Hoy. ¿Jarmela? ¿Qué hace acá esta mujer? Se van atando cabos. Porque a estas alturas yo estoy 100% seguro de que tú no fuiste amante del capitán Roberto Morales Castro. ¿Fuiste amante de mi marido? ¿Fuiste su amante? Se sabrá al fin la verdad. Dime la verdad, ¿fuiste amante de mi marido? No te pierdas un revelador capítulo de Mujercitas. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.